¿Los ponchos, los...? Sí, dos. ¿Dos no? Sí. Pues la línea que se le ha hecho justo ahí. Y arriba creo que había una piscina, ¿le conversamos en el cajero? ¿Piscina? Claro, que para darle refrigeración a las máquinas. No. No sé. Es una piscina que... Es como una... Es como una mía, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. ¿Piscina que está en los medicamentos, lo hay en el... No, 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 no. Sí, los antiguos no lo mencionaron, no lo estamos abatizados. O sea que alguno ha tenido hasta el que no hay más aquí. Gracias. ¿Y aquí allá en baño? ¿En ese lado ahí? Oye, era bien peligroso. Sí, porque si por eso, si... ¿Cómo ustedes cuidan de la cuestión? Sí. ¿Esto es un fondo? ¿Cómo se llama este fondo? ¿Cómo se llama este fondo? ¿Un fondo? La Marcela de la Turquina le ha pedido la duda. ¿La Marcela de la Turquina? Sí. ¿Por la casa de mi costura? No, no. ¡Uno es para mí! ¡Oh, ese! Tiene García o sugestión, pero... ¿Aquí se puede? ¿Aquí se puede? ¿Porque aquí también pasaron las cosas? Sí, bueno, porque aquí... ¿No? No, no es para mí. ¿No? No, no es para mí. zal, no, no... No es para mí. Tengo el coraje, pero no es para mí. No, no, no. No podemos estar haciendo esto. Tengo la cara de mi corazón. Tengo la cara de mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. Vamos con la carne! Gracias.